Bueno, y otra de las cosas que podemos hacer con la reproducción de sonidos en la placa es tratar de reproducir canciones. Entonces, para ello, primero que nada voy a aclarar que yo no soy profesor de música, ni mucho menos. Tengo estudios muy básicos de autodidacta de tocar la guitarra. Pero bueno, les cuento. Microbeat lo que hace es manejar una escala, la escala americana, en la cual las notas musicales se corresponden con las primeras letras del abecedario. Eso quiere decir que si yo quiero conseguir un la, la nota es la A, la B es un Si, la C es un Do, la D es un Re, la E es un Mi, la F es un Fa y la G es un Sol. Entonces, con ese criterio, si yo encuentro la partitura en notas de alguna melodía conocida, como podría ser el cumpleaños feliz, yo podría tratar de traducirla. Fíjense que acá es Sol, Sol, La, Sol, Do, un Do mayor, que ahí se nos puede complicar un poquito. Pero si ven acá, tengo la posibilidad de jugar un poquito con los tonos de la nota. Eso para que ya el que sabe un poquito más lo va a conseguir mejor. Yo no lo quise complicar mucho, lo hice con la nota pura. Y entonces, lo que hacemos es intentar esta escala de notas, traducirla a lo que tenemos, perdón, traducirla a lo que tenemos, y de esa forma ir armando la partitura. Bien, entonces yo agarré el cumpleaños feliz, bien, y generé todo este código. Que por un tema de tiempo, al hacer el video, obviamente ya lo tengo escrito. Pero ustedes tendrían que venir de a poquito, capaz que lo puedan hacer estrofa por estrofa. Puede estar bueno. Lo que sí, entre estrofa y estrofa, le puse un Sleep, para que hubiera una pausa. Le puse un segundo de pausa. Entonces, bueno, vamos, lo voy a pasar a la placa, vamos a ver cómo me quedó. Ahí está pasando. Y en algún momento va a empezar a sonar. Bueno, en una escala del 1 de 100, si fuera un examen, debo al pasado con 70, raspando. Pero se pareció bastante al cumpleaños feliz. Capaz que podemos hacer ahí algún ajuste para mejorarlo. Pero era simplemente para que vean que está la posibilidad de reproducir melodías si uno tiene la partitura.